bueno en este vídeo vamos a hablar de servidores web y DNS vamos a trabajar sobre algo que habíamos hecho en el vídeo anterior que es sobre Prime Relay y vamos a agregar lo que corresponde en este caso vamos a agregar unos switches a cada red vamos a determinar la dirección de la red entonces vamos a una siempre común vamos a trabajar con esta red aquí 192.168.20.0 y arriba vamos a trabajar con la 192.168.30.0 vamos a colocar una máquina que nos va a servir para hacer pruebas en cada una de las redes y hacemos la conexión esto nos va a servir también para repasar algunas cosas que hemos visto colocamos los enrutadores cableamos los enrutadores y ya bueno hagamos esta parte primero entonces aquí pues vamos a colocar nuestras direcciones IP al enrutador vamos a colocar para que no rinda más vamos a hacerlo por control gráfica entonces 192.168.10.1 siempre acostumbramos dejar las primeras en el otro imputador en el otro imputador vamos a colocar 192.168.20.1 y en el otro vamos a colocar 192.168.30.1 siempre dejamos la primera para el enrutador y ahora pues vamos a colocarle las direcciones a cada computador vamos a colocarle la dirección 10 la puerta de enlace que es la 1 y de una vez voy a colocar la dirección del servidor DNS voy a dejarla como dirección 4 acá en el computador voy a hacer lo mismo voy a dejarle la 20.10 la puerta de enlace que va a ser la 21 y la del servidor DNS que más adelante lo vamos a utilizar y lo vamos a colocar observe que la dirección del DNS es siempre la misma independientemente de que esté fuera de las redes o sea siempre va a hacer observe que está apuntando a la dirección 10 y ya bueno en este momento debemos tener comunicación entre el servidor entre cada uno de los servidores entre cada uno de los servidores y el computador ahí está ya tenemos pero no hay comunicación más allá aunque pues nosotros vimos que los enrutadores pues tienen conexión pero no hay conexión más allá y por qué no hay conexión pues por una razón que ya habíamos visto también los enrutadores no tienen su protocolo de enrutamiento o sea por ejemplo este este enrutador podríamos decir que él sabe que tiene la dirección 192.168.10.0 y por otro lado tiene la dirección que tiene en el serial en este caso es la 10.100.1 pero no conoce nada más al respecto por ejemplo si a él le preguntan por la dirección 192.168.10.0 pues él no no sabe dar razón eso que significa pues entonces que hay que hacer un protocolo en este caso puede ser en el protocolo de enrutamiento RIP y ahí se le dan las direcciones para no demorar me voy a darle todas las direcciones aunque no es necesario entonces ya está la 20 y la 30 y eso hago con cada uno de los enrutadores entonces le voy a el protocolo la 20 10 y la 30 y la 30 y 10.0.0.0 lo mismo con el otro inrutador la 10 la 20 la 30 y la 30 y la 10.0.0.0.0 ahí está en ese momento entonces ya debería establecerse la comunicación entre ellos y ya observamos que llegó para cada uno de ellos sin problemas sin problemas listo bueno esa era la primera parte entonces ya configuramos cada uno de los de la red para que tengan acceso a las demás en el próximo video continuamos con esta parte larea y la y la y la y la y la y la